Hola. ¿Qué va, Andrés? ¿Cómo están? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal New York? ¿Bien? Bien, pues ya salió el sol, que eso ayuda muchísimo, la verdad. Bueno, bien, eso es muy importante. ¿Y la salud, todo? Bien, agradecido porque estoy bien, estoy tranquilo. Obviamente cada día es muy diferente y cada día hay como cosas que generan mucha presión, pero no, la verdad me siento muy agradecido porque estoy bien y estoy tranquilo. Bueno, bien. Pues Andrés, gracias por aceptar esta invitación. ¡Qué gustazo! Estamos con uno de los capos de las fotografías en Latinoamérica y que sabe mucho del tema y queríamos aprovechar para invitarte y que nos aclararas muchas dudas en cuanto al material fotográfico y más que el material fotográfico, ¿qué deben hacer las personas que normalmente necesitan algo en cuanto a ese tipo de contenidos? Entonces, gracias por eso y pues tú me dirás, ¿arrancamos? Pues sí, hay una cosa que me parece muy importante decir antes de empezar esta conversación y es que, digamos que la razón por la cual me pareció esta una muy bonita oportunidad es porque, bueno, digamos que mi enfoque y mi trabajo hacia un futuro y siempre, digamos, lo que me ha apasionado es la fotografía de moda y muchas de las personas de las que estoy rodeado, no solo en mi vida, sino también a través de estas plataformas de redes sociales, siguen mi trabajo porque trabajo, digamos, en pro de la moda, pero hay una cosa que mucha gente sabe en Colombia sobre todo y mucha gente muy cercana a mí y es que yo siempre le voy a deber mi carrera y siempre voy a estar muy agradecido con la industria de los actores y de los artistas porque finalmente fueron ellos quienes de alguna manera impulsaron mi carrera y también gracias a ellos estoy en Nueva York y gracias a ellos sigo trabajando y haciendo cosas. Entonces, me parece importante también y por eso que lo sepas porque sí hay que ser como muy agradecido porque es una industria muy grande, es una industria que sigue, digamos, generando un contenido de mucho valor para la cultura colombiana, para la cultura latinoamericana y para la cultura del mundo. Lo que vemos en televisión sigue siendo, digamos, el determinante y el reflejo de una sociedad y aprecio mucho el trabajo de los actores y de las actrices. Bien, pues muchas gracias por esa aclaración. Me parece muy, muy importante y aprovechar un poco esa experiencia que tienes desde ese comienzo para que nos des un poco más de luces desde esa visión general que puedes tener no solamente desde la moda, sino desde los ángulos que cubres. Hablando un poco de eso, empezando un poco con eso, Andrés, hablemos un poco a la gente de tu experiencia como fotógrafo y cómo o por qué terminas en Nueva York. Tienes una anécdota muy linda que ahora vamos a ver si la cuentas o la cuento yo. Ok, pues es que hay varias, hay varias. Digamos que no fue una decisión que tomé de un día para otro. Hay varias que no he contado todavía. Nada, trabajé muchos años en Colombia. Más o menos como unos siete años. Empecé siendo asistente, estudié fotografía también. Luego, nada, empecé a trabajar en medios de comunicación en Colombia y hace más o menos cinco años tomé la decisión de venirme a vivir acá. Y en medio de, como una, recibí varias señales por las cuales debería estar acá. Primero, porque me gustaba mucho la ciudad. Trataba de venir un montón cada vez que podía. Segundo, porque sentía que ese era como el paso más consecuente para perseguir esa industria en la que trabajo y en la que pertenezco, que era Nueva York como una capital de la moda y del entretenimiento en el mundo. Y nada, pues fue una decisión que tomé más o menos con un año de anticipación. Y durante todo ese año trabajé mucho, mucho en Colombia para ahorrar y para poderme venir a vivir acá. Apliqué a una visa de artista, que es la misma visa que tienen muchos actores. Me la dieron y a los seis meses empaqué mis libros y mi ropa y me vine para acá. Voy a contar entonces yo la anécdota, Andrés. No, como mucha gente que trabaja en esto, uno comienza con muchos miedos. A mí me pasó también, la primera vez que me tocó hacer un casting. Leí, leí, leí por ahí alguien, me contó que una de las personas que te ayudó fue Franklin y alguna vez te pidió que hicieras unas fotos. Y estaba ahí Marcela Mar, a quien le mandamos un beso y un abrazo enorme desde acá porque está conectada. Y estabas muerto del susto. Y empezaste a tomar fotos, tomar fotos, hasta que un día Marcela repitió una foto tuya y dijo, préstenle atención a este fotógrafo. Cuéntanos un poco sobre eso, Andrés, sobre esos miedos de comenzar. Yo creo, realmente, digamos que mi miedo, mi miedo venía, no sé, realmente no sé si era como un miedo de no saber lo que estaba haciendo, sino era un miedo de un respeto enorme que siempre le tuve. ¿Cómo llevo esto? Claro, y como un respeto a estas personalidades que siempre vi como tan lejanas. Finalmente yo sí creo mucho en la fantasía y en este mundo que genera la televisión. Entonces para mí eran personajes muy lejanos a los que nunca tuve acceso. Entonces era más como, quiero cumplir las expectativas de este personaje que ha sido fotografiado por tantas personas antes y por grandes fotógrafos en Colombia en ese caso. Y realmente tuve la fortuna de, más que trabajar con una persona famosa, por decirlo así, trabajé con un artista. Y cuando trabajas con un artista, de verdad, este tipo de personas como Marcela y como muchas otras, respetan mucho tu trabajo. Qué lindo. Entonces puede que las fotos hayan salido mal. Sé que el feedback que hubiese recibido de ella nunca habría sido violento, nunca habría sido desde una posición de irrespeto, sino por el contrario. Creo que me sentí en un espacio con una persona que confiaba 100% en mi trabajo y esto me ayudó mucho a mostrar realmente la manera en la que yo quería hacerla ver a ella, ¿no? Sí. Y tenías otra anécdota. Tengo muchas que no he contado. Regala a nosotras. Bueno, es que estas están divididas en dos. Unas son las de mis inicios en Colombia, la otra es en Nueva York. Una anécdota súper bonita. Yo hace como seis años vine un verano a hacer un curso de historia de la moda en Parsons y cuando lo terminé, la profesora que lo dictó, que en ese momento era la editora de fotografía del New Yorker, me dijo, Andrés, ¿tú cuándo te regresas a Colombia? Entonces le dije, no, me regreso el jueves. Me dijo, ok, pero esto era un domingo. Me dijo, perfecto, mañana te voy a enviar un email, me gustaría que conocieras a una amiga mía que es la editora de Vogue.com, que en ese momento, digamos, Vogue.com no era lo que ahora son las plataformas online de los medios de comunicación. Entonces, pues fue como un regalo que ella me hizo. Y me dijo, me gustaría que ella viera tu trabajo y te conozca. Puede ser un muy buen contacto y que te dé una buena opinión acerca de tu portafolio. Entonces, al día siguiente ella escribió un correo, le dijo como, mira, él es un estudiante mío. Le fue muy bien en mi clase y me gustaría que lo conocieras. Él se regresa a Colombia el jueves. Entonces, si puedes verlo antes, sería increíble. En este momento, yo creo que no calculaba muy bien lo que significaba poder tener una reunión con este tipo de personajes. Siempre he sido muy fanático de la revista, pero digamos que en ese momento todavía no tenía, digamos, una guía muy clara de que quería estar en Nueva York. Entonces, hablé con... Ella respondió inmediatamente. Cuando una persona conocía, te recomienda, responde en los mails inmediatamente. De lo contrario, me habría quedado esperando mucho tiempo. Lo que decimos en Colombia el parancaso. Muy importante. Siempre digo que lo único que uno necesita en su carrera es una persona que le diga sí, nada más. Entonces, esta editora me respondió el mail y me dice, bueno, Andrés, puedes venir mañana a las oficinas. Acá está mi dirección. A las cinco de la tarde, toda la información. Y yo, ok, perfecto. Imprimí un trabajo, un portafolio que en ese momento era una mezcla de muchísimas cosas. Y cuando estás iniciando, quieres mostrar un poco de todo. Entonces, llevé cosas de moda, llevé cosas con celebridades, cosas... Bueno, igual no era muy grande. Eran 25 fotos. Llevé mi portafolio. Llegué al edificio y fue un momento casi que de película porque, claro, estás en el edificio de Condé Nast que en ese momento quedaba en Times Square en donde están todas las revistas y todas las publicaciones más importantes del mundo. Entonces, entré y llegué al piso... No me acuerdo. Creo que era como el piso 14. Se abren las puertas y estaba como el aviso gigante de Vogue. Habían pantallas con las portadas. Entonces, me sentía realmente dentro de una película. Ella me responde, me manda un mensaje y me dice como estoy un poco retrasada, salgo en 15 minutos. Se demoró una hora, pero pues no importa, realmente. No importa, sí. Hay que esperar. No hay alternativa y hay que esperar. Esperé. Tuve una reunión con ella. Vio mis fotos. En ese momento, mi interpretación fue como destrozó absolutamente mi trabajo. Ahora lo veo. Y realmente nunca fui respetuosa, sino que simplemente me dio un consejo en el que me decía, deberías volver a empezar. Y claro, tú llegas a una reunión de esta. Yo, después de haber trabajado tantos años en Colombia, como de haber hecho todas las portadas, todas las revistas, haber trabajado con artistas gigantes, y llegas a una situación en que una persona con una posición muy importante en una publicación te dice, me parece que tienes que construir un ojo y una identidad. Entonces, en ese momento fue muy duro. Termino la reunión que se demoró además 10 minutos. Me monto en el ascensor. Empiezo a bajar y era la hora de salida, porque eran como las 6 de la tarde. Y en cada piso paraba, se abría el ascensor y era el piso de Vanity Fair. Piso de abajo se abría el ascensor y era el piso de GQ y entraba gente. Fue como un recorrido de 7 pisos hacia abajo en los que compartía el ascensor con seguramente los editores más importantes del mundo, subiéndose y yéndose a su casa como una persona normal. Salí del edificio, pedí un taxi, no tenía ni siquiera ganas de caminar. Y en el taxi me senté y dije, creo que nadie, creo que mucha gente se moriría por tener la oportunidad solamente de sentarse en esa oficina y que le den. Una opinión de su trabajo en un medio tan importante y en una compañía que ha dedicado toda su historia a celebrar el talento de los creadores de las imágenes. Entonces, en ese momento dije, tengo que aprovechar este privilegio que tuve y tengo que mudarme a Nueva York. Entonces, ese fue como un momento muy decisivo. Qué buena lección, Andrés, qué buena anécdota, porque a veces cuando nos hacen ese tipo de comentarios los tomamos mal y no podemos mirar más allá de lo de pronto de lo que viene ahí, que te decían. Tienes que tener una identidad propia, ¿no? Y sabes qué pasa también, esto tiene unas implicaciones culturales, unas causas más bien culturales, y es que en Latinoamérica nosotros no lo vemos como un error, pero cuando salimos a un mercado un poco más global, sí es un error y es que todo nos lo tomamos súper personal, ¿no? Para nosotros nos cuesta muchísimo diferenciar un ámbito profesional a un ámbito personal, y más aún cuando eres un artista que está entregando absolutamente todo lo que tienes a tu trabajo. Y creo que Nueva York sí te enseña un poco a separar las dos cosas muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del material fotográfico, y es, bueno, has trabajado con mucha gente en la industria, con celebridades, has hecho fotos de moda, pero en cuanto a eso de las celebridades, ¿cómo se pueden generar las individualidades para destacar a alguien desde una foto? Y así nos lo repitan. ¿Cómo haces para generar esas individualidades? Te lo digo porque hay veces que uno ve material fotográfico y siempre es la foto en donde venden a la persona fuerte o a la persona sensual. ¿Cómo tú como fotógrafo generas esas individualidades? Hay que investigar a la persona 100%. Tú llegas, tú tienes, o yo como fotógrafo, mi metodología siempre es cuando me dicen que voy a trabajar con algún personaje, hago una investigación de ese personaje, veo las fotos que le han tomado, veo las fotos que no le han tomado, veo patrones comunes de las fotos que se han hecho, veo sus, ahora pues veo su Instagram, me veo dos capítulos de la novela que está haciendo, me veo la película que hice, hago siempre una investigación muy profunda del personaje y cuando llego es muy importante y esto es algo que aprendí porque tuve grandes maestros en mi vida y es que tú llegas al set y se te tiene que olvidar tu ego de alguna manera, como que tienes que llegar, sentarte y entender que tu único trabajo es que esa persona se vea absolutamente increíble y la única manera para lograr que esa persona se vea muy bien es dejándolos ser quienes son y simplemente guiarlos hacia una idea de jugar porque finalmente lo que estamos haciendo es jugar un papel por 10 minutos, por una hora, por dos horas o por lo que se demore una foto y demostrar una faceta que tiene mucho de ti pero que de repente en esta historia que vamos a contar se va a ir hacia el optimismo o se va a ir hacia la sensualidad o se va a ir hacia un personaje. Entonces creo que también es importante no tomarse el trabajo tan serio sobre todo el del fotógrafo y respetar mucho que el hecho de que estas personas están ahí entregándote el tiempo de ellos para que los hagas ver muy bien entonces cuando aprendes como a respetar eso es que logras que se vea lo que son realmente ellos, ¿no? También alguien escribía Lau Ferretti hace un momento también viene siendo un poco el ángel el fotógrafo el ángel del artista del actor, ¿no? También un poco en cómo lo cuida y en que hablabas de una cosa que es muy común y yo todo el tiempo me encuentro en los patrones comunes es que Andrés es muy difícil encontrar un material fotográfico que sorprenda porque se repiten y se repiten y se repiten es como que ah, ya encontré que tengo un rasgo de fortaleza y me voy con todo en material fotográfico por ahí ¿puede llegar a ser hasta un ángel en el sentido como lo decía Laura? Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo creo que un ángel es una palabra muy generosa y la agradezco pero realmente nosotros estamos acá o sea, esto es una cosa que nos divierte y es una cosa que nos gusta mucho y cuando un actor se da cuenta que el fotógrafo o el maquillador o el estilista los quiere y los respeta y los valora un montón ellos realmente como que no piensan tanto en esa imagen que han generado por muchos años, ¿no? Yo siempre cuando hago la investigación en el momento en que voy a trabajar con un actor o con una actriz es evidente que muchos de estos personajes siempre se han visto de una misma manera algo que hice yo en mi momento cuando hice cuando hacía celebridades no sé cinco veces a la semana les decía mira tengo súper claro que estas son las cosas que te hacen muy segura o muy seguro te gustaría que hiciéramos la oportunidad déjame explorar este personaje con el pelo cogido o con la boca roja si no te gusta si te parece muy contrario a tu manera de ser hacemos lo que tú siempre has querido obviamente esta pregunta siempre la hago con una justificación teórica con una justificación de moda con una justificación muy válida y ellos te creen realmente yo nunca he tenido un problema con una celebridad que realmente no me deje absolutamente nada de espacio para poder jugar un poco con esa personalidad que han creado y finalmente hay que ponerse en la posición de ellos y es que un actor no está acostumbrado a que le tomen fotos de ellos sin estar en un papel y es una cosa absolutamente incómoda cuando te toman una foto tú quieres esconder tu barriga quieres esconder tu cara lo que sea entonces hay que entender mucho eso pues como que ya están entregando un montón pues bueno hay que hacerlo con lo que hay hay gente que a veces se acerca a uno en mi caso y le dicen Juan ¿qué foto uso para mi headshot o para mi currículum o mi hoja de vida? y casi siempre se confunden en utilizar fotos de modelaje o fotos de moda con las fotos que deberían ser ¿nos podrías explicar las diferencias entre una y otra foto? bueno esto es una cosa que yo aprendí cuando me mudé acá porque claro acá es una industria muy grande es una industria que ya está ya tiene una metodología de trabajo súper clara y realmente el concepto del headshot como tal yo no lo yo digamos que nunca tuve la oportunidad de explorarlo porque mi trabajo siempre fue para revistas o para publicaciones entonces nunca como que nunca tuve como esa oportunidad de ni siquiera de escuchar la palabra headshot en Latinoamérica fue como una cosa muy nueva que yo descubrí cuando llegué acá a Estados Unidos ¿qué les puedo decir? es súper evidente que para el mercado americano y creo que ahora para el mercado latino que se ha vuelto tan globalizado es muy importante que la foto no tenga ninguna distracción digamos que entre más claro entre más natural se sienta esta imagen entre más limpia esté que no tenga tanta información Andrés exacto sí entre más limpia esté menos información más natural de maquillaje de pelo entre más vea yo a esta persona creo que tiene una como ya tienes un paso adelante a la hora de aplicar para un trabajo en una gran producción cinematográfica o televisiva esto es algo que aprendí acá y creo que es algo que tiene que explorarse un poco más en en nuestros países latinos claro y la y la de moda la geola de moda sí tiene esos esos otros elementos me imagino pues digamos que hay un hay un espacio mucho más grande para explorar porque finalmente el objetivo de una foto de moda es que se venda la ropa que se está poniendo en la foto no eso sí es una cosa que hay que tener súper clara creo en mi oficio como también como arte pero también hay que tener en cuenta que esto es un negocio y que si vas a trabajar para una revista se tiene que vender lo que le estás poniendo a la modelo bien creo que creo que mejor explicado no pudo estar la foto es lo más limpio posible no tanta información accesorios y cosas de esas ahora qué tan importante para ti es la visión de un fotógrafo y qué tanto puede ayudar a construir la imagen de un actor o de una actriz yo hablándote de experiencia personal he tenido la oportunidad de encontrar personas con las que he desarrollado una relación creativa que me ha permitido explorar muchas facetas de un actor o de una actriz yo siempre empiezo desde muy poquito como te decía como vamos a hacer algo súper limpio súper como lo más natural posible y a partir de ahí empezamos a construir y tengo relaciones que han durado 10 años con artistas en los que ya he llegado a un punto en que he explorado casi que todos sus aspectos una cosa que yo siempre le digo a la gente es que a mí me parece me parece chistoso y divertido cuando cuando te dicen como es que captaste la esencia o el alma de una persona me parece a mí me parece que los seres humanos somos mucho más complicados que eso me parece muy difícil capturar como el todo de una persona entonces lo que hago yo es que les genero un buen ambiente pasen rico que quiero capturar el momento en el que estás cómodo en el que estás pasando bien y con respecto al tema de los actores pienso que tocabas un tema muy interesante y es por ejemplo has trabajado mucho con Juan Pablo Raba hay una imagen que se ha elaborado también que has acompañado un poco también ahí ¿no? sí sí ese es otro caso también una persona que tiene muchísimo respeto por el trabajo de los fotógrafos en general hay una cosa también que es muy importante y que yo entiendo que es difícil confiar 100% en un fotógrafo pero creo que así como los fotógrafos debemos hacer la investigación del personaje el personaje también debería hacer una investigación del fotógrafo con el que va a trabajar para poder ver si es una persona que de alguna manera puede hacer un match y pueden tener elementos en común que va a permitir que la sesión de fotos salga muy bien y sea cómoda y la sepan llevar muy bien a ti finalmente te están dando la oportunidad de trabajar con gente que te gusta trabajar y tenemos un privilegio muy grande y es que casi todos son artistas entonces siempre va a haber como un ambiente de colaboración pero sí en el caso de él es un tema es una persona que respeta 100% el trabajo del fotógrafo que estoy seguro como todos tienen inseguridades que de alguna manera querrá ocultar en cámara pero te permite y te genera una muy buena energía a la hora de trabajar y cuando un actor te da eso pues vas a lograr muy buenas imágenes digamos que las personas deberían estudiar su cara sus ángulos sus más y sus menos uno debería saber bien eso o eso es un trabajo que es mejor dejarle al fotógrafo o a la persona que te plasma en esa fotografía ¿cómo se puede lograr eso? yo pienso que yo nunca he pensado que que hay malos o buenos ángulos siempre además he pensado también que no o sea realmente esa concepción de que no hay gente fotogénica también me parece una gran mentira yo digo que no hay no hay gente no creo que la gente no sea fotogénica yo creo que hay fotógrafos que son un poco más perezosos más limitados y no quieren realmente profundizar y llegar a un momento en el que encuentran algo muy bonito de una persona cualquier persona tiene un lado bonito en su personalidad que lo va que lo va a mostrar ¿me entiendes? que es inevitable mostrarlo y tú muestras tu mejor lado cuando estás cómodo cuando estás feliz cuando estás en una situación que te genera tranquilidad y creo que eso es lo más importante sí yo creo que es por ahí no creo que no creo que sea un tema de cuál es el lado más lindo más feo no creo que hay que aprender a sentirse muy muy cómodo y aprender y conocerse muy bien en el sentido de saber cuáles son tus inseguridades si tú conoces tus inseguridades las puedes transmitir de manera más fácil o las puedes ocultar de manera más fácil y pues no las vas a ver en una foto qué buena esa diferencia porque a mí me sorprende mucho no vamos a dar nombres pero ahí actrices que fueron modelos y tú les dices bueno necesito unas fotos y como que listo ya saben sonrisa de 17 cara no miraba 23 mezclan un montón y uno dice ¿cómo hacen? es más tengo una anécdota que me pareció con Tatiana de los Ríos hace muchos años y es que estábamos haciendo un casting y Tatiana me dijo Juan Pablo puedes poner la cámara del lado izquierdo y yo como Tatiana no seas canzona ya vas a empezar a molestar y me dice no Juan es que mi personaje es una detective blanca muy tranquila y si tú me paras frente a la cámara con este lunar me voy a ver más fuerte necesito que se haga de este lado o sea de verdad uno tiene que conocer esas cosas sí 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 100% y yo siempre he dicho desde que tú sepas decir todo y encuentres las palabras apropiadas la gente va a seguirte la cuerda no tengo duda ok bueno el concepto de belleza Andrés la delgadez la gordura ese tipo de cosas hay que esconderlas en las fotos no yo pienso que me gusta mucho esta pregunta porque pienso que volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes creo que es un es una responsabilidad de todos nosotros para que esta industria y para que en general todas las industrias creativas mejoren y cambien aprender a conocernos quienes somos y aprender a aceptar de dónde venimos cómo nos vemos cómo queremos presentarnos al mundo entonces creo que no es un tema de que yo soy más flaco yo soy más gordo sino es un tema de esto es lo que soy yo y esto es lo que quiero mostrar es tu responsabilidad que yo me sienta cómodo con eso y esa es la responsabilidad que cae encima de mis hombros ¿no? del fotógrafo del fotógrafo sí o del director o de ¿no? entonces creo que cuando tú aprendes a respetar la persona que está enfrente a ti pues puedes hacer un montón de cosas ¿no? si haces todo con respeto todo se va a ver bello todo se va a ver bien a mí me parece que la belleza es un tema muy muy subjetivo pero en mi caso es eso es como si yo te voy a hacer sentir bien si voy a respetar quién eres tú pues te vas a ver bien no tengo duda y tocas otro tema muy interesante y es por ejemplo en el material que uno ve en Estados Unidos o encuentra hay gente que puede tener de pronto un poco más de estatura o de peso y las fotos son muy lindas aquí existe ese concepto en Latinoamérica tengo fotos la otra semana voy a hacer dieta porque tengo que verme delgado todo el tiempo la naturalidad y además nosotros buscamos mucho eso entre más natural sea muchísimo es muchísimo mejor sí pues yo creo que si estás retratando a o si quieres buscar que te veas como eres tú pues claro la naturalidad es pues es digamos el primer paso pero ya una vez aprendes a aceptar esa comodidad y a conocerte pues es infinidad la cantidad de cosas que puedes hacer después para eso también está la moda para eso también está el maquillaje para eso está la luz para explorar y crecer y crecer y crecer pero creo que el verdadero ejercicio es un ejercicio que tiene que ser de adaptación y de entendimiento y de aprender a quererte y saber cómo eres tú para a partir de ahí generar un montón de ideas y exploraciones estéticas en las que un fotógrafo sin duda te pueda ayudar bien hablando un poco de lo que hablabas decías del headshot volviendo un poco a ese tema Andrés ¿qué tan neutro debe ser ese registro? pues ya dijiste que tiene que ser lo más limpio posible pero en cuanto a la cara ¿qué tan neutro debería ser el material fotográfico? ¿y qué pasa con las sonrisas? hay gente que dice que no se deben sonreír en las fotos y hay gente que dice que sí es muy subjetivo ¿no? sí es muy subjetivo para hablarte del tema del caso de Estados Unidos Estados Unidos en el como que en el campo de los actores aquí esto funciona como una como una corporación ¿no? entonces claro te dicen o sea tómate las fotos ¿entiendes? presenta una foto que te haga sentir cómodo muy natural en el que de repente haya una insinuación de una sonrisa o no pero manda la foto digamos en la que tú te sientas que estás que estás viendo lo que tú ves en el espejo siempre eso siempre es una cosa que dicen mucho perdón Andrés eso es importantísimo escuchen eso que acaba de decir Andrés presenten una foto en la que ustedes se sientan tranquilos naturales como son esa es la foto porque es que uno le preguntan cuál de estas es yo no tengo ni idea cómo eres tú tú deberías saber cuál es la foto sí sí creo que eso es como cuando yo como fotógrafo voy a presentar un portafolio yo muestro es lo que me hace a mí feliz porque me siento súper cómodo y es lo que me representa a mí yo pues yo en muchas reuniones que he tenido acá de trabajo no no muestro la portada del disco de Maluma para ese cliente seguramente porque no le va a parecer interesante siendo si pienso igual yo pensando pero es Maluma es gigante yo trabajo con él no creo que también hay que tener muy claro primero saber quién eres tú y qué quieres que la gente vea de ti dependiendo el cliente o dependiendo el casting o dependiendo el trabajo pero si hay que tomarse el resto de fotos guárdalas tenlas genera puedes generar contenido en tus redes me parece que las puedes usar ahora pero esa primera carta de presentación tiene que ser una imagen de ti como eres tú y como te ves en el espejo siempre bien qué tanto suma en ese sentido volverse creativo con las fotos o es mejor ser muy clásico te lo pregunto porque hay fotógrafos que yo he visto que los ponen a hacer unas cosas o sea la foto sentada en el banco ¿no? qué tan creativo vale o es mejor irse por una línea más clásica en ese sentido si es un headshot tiene que ser muy clásico eso sí es como una regla primordial en la industria estadounidense en latinoamérica la verdad no he visto mucho eso porque nosotros tenemos otros elementos culturales ¿no? yo le puedo contar lo que me llega a mí mire una vez me llegó una foto de una persona en la hoja de vida yo creo que eso era onda onda para los que no saben en ese municipio en Colombia al lado de un río donde hace mucho calor la persona estaba agarrada de un árbol con un pareo y en el fondo se veía el río en bikini claro no, llegan unas cosas que uno dice por favor no y hay fotos donde te ponen el secador así que te el pelo así o sea sí, me parece que o sea valoro mucho que que existan estos recursos creativos y que quieran y que realmente quieran generar una muy buena impresión esas ideas guárdenlas que las van a aprovechar cuando tengan un equipo y tengan un concepto mucho mucho más grande y mucho más profesional para que ese resultado sea mucho mejor de lo que ya tienen no quiero que o sea para mí no es importante decirle a un actor como mata esas ideas porque pues somos creativos y no queremos que nadie nos bloquee pero esa primera carta de presentación sí tiene que ser algo muy honesto y muy limpio ya después guarden a mí me parece que no hay que mostrar todas las todas las armas desde un principio y es lindo sorprender entonces es bueno sorprender cuando tu carrera está un poco más consolidada y está bueno con eso para que vayamos creo que están entendiendo un montón tampoco las fotos actuadas la foto triste la foto alegre ¿no? o sea volvemos a lo mismo naturales naturales y lo más neutro posible sí yo creo que el tema de las emociones va a llegar cuando el director te tenga enfrente y te pida una escena ay Andrés gracias usted lo está diciendo en líneas por favor estoy hablando muchas veces bien Andrés es bueno pararse frente a fotógrafos que después terminan exhibiendo un material que no es tan bueno te lo pregunto también porque también conozco el caso de mucha gente que no sé no estoy hablando mal de nadie pero la persona que está empezando a estudiar fotografía o necesita a alguien para empezar a encontrar un estilo una forma de un lenguaje a veces toman algunas fotos se las guardan y las comparten o las publican ¿qué tan bueno es pararse frente a esas personas que están en ese proceso de aprendizaje y si hay alguna manera de proteger ese contenido que el fotógrafo no lo pueda publicar si hay maneras pues hay maneras legales tú puedes firmar o sea hay gente que te firman que te pide que le firmes un contrato de confidencialidad y que te va a decir que solamente puedes publicar las fotos finales que estén aprobadas por ambos hay gente que lo hace tú como cliente puedes hacer eso claro que lo puedes hacer pero tienes que pagar por eso ¿no? ok estas son cosas que hay que pagar si yo por ejemplo estoy trabajando para Sony o para Universal haciendo la portada un disco o si estoy trabajando para Vogue y me piden siete fotos siete fotos entrego y siete fotos voy a publicar porque firme un contrato en el que ellos me lo aclaran ok si no firmo el contrato pues las fotos igual son mías y yo puedo publicarlas cuando yo quiera ok digamos porque esos derechos intelectuales pues son tuyos pero esas cosas las puedes exigir las puedes dejar súper claras y siempre bajo buenos términos siempre hay que humanizar ese tipo de procedimientos como lo puedes decir como mira la verdad me siento fatal cuando ve una foto mía sonriendo con los ojos abiertos me encantaría que por favor me cuides y nunca publiques una cosa de esas porque realmente valoro mucho tu trabajo y valoro mucho la manera en la que yo me quiero ver y me haría mucho daño que hicieras algo así como que también hay que meterle un poquito de emoción al tema para que sea mucho más fácil de conversar porque es que a la gente a veces le da miedo conversar ese tipo de cosas porque les da miedo que se vuelva todo muy legal y como muy aparatoso y se convierte también el fotógrafo como una especie de dios al que no le puedes decir o no puedes decir no, no me parecen no estoy de acuerdo y vas a hacer caso más o menos y a fin de cuentas es tu imagen también ¿no? sí 100% bien has hablado un montón y nos has explicado muy bien creo que ha quedado muy claro todo el tema del material fotográfico pero hay algunas cosas que tú puntualmente consideres que son los errores más comunes que se cometen al hacer un book actoral yo como siempre veo todo desde la perspectiva de la moda algo que siempre exijo yo es como les pido cuando les he hecho books a los actores es que no o sea si yo si mi equipo no está haciendo el estilismo y el vestuario de las fotos les pido que por favor no traigan cosas que estén en tendencia en este momento te doy un ejemplo si en este momento si en este momento lo que estás viendo en las revistas de moda o en las calles son camisetas con logos gigantes no lo traigas porque esa foto en seis meses no va a funcionar si en este momento la moda es una ombliguera pues yo preferiría que no la trajera trae un body o un vestido de baño que es un poco más como que dura un poco más en el tiempo siempre les pido que desde el desde el aspecto de moda no traigan cosas que están muy en tendencia también generalmente si es un bug les digo que no traigan nada con estampados claro y tampoco con colores muy vivos porque son distracciones todas estas cosas son distracciones que en este caso juegan un poco en contra pero que también es lo lindo de esas distracciones amamos la moda porque nos y los latinos en general nos encanta arreglarnos ponernos accesorios encima joyas colores y eso es algo muy bonito en nuestra cultura pero hay momentos para hacerlo claro y el tipo de foto que te estás tomando si en este caso nada que genere distracción no accesorios muy grandes no creo que me voy me inclino más para darte una respuesta más así al aspecto de moda porque lo que quieres es que estas fotos te sirvan por un montón de tiempo porque además estás haciendo una inversión que yo sé que para ningún actor es fácil pagar cuando están empezando y pues lo importante es que esa inversión te dure un montón de tiempo bien has tocado dos temas de los que quería hacerte las preguntas la primera es decías hace un momento es una inversión muy grande ¿cada cuánto debería renovarse ese book? ¿cada cuánto tiempo debería uno pensar en bueno ya es hora de hacerme más fotos? cuando yo trabajaba en Colombia con actores hacía más o menos como cada año pero con otros hacía cada seis meses creo que varía mucho dependiendo si se han cambiado si te cambias también un look ¿no Andrés? si se han cambiado el color del pelo si se lo cortaron si tienen barba si no creo que eso varía mucho pero si en general tú no cambias porque hay muchos actores que han construido sus carreras por siempre verse igual ¿no? muy clásico todo sí claro te doy un ejemplo Sofía Vergara siempre se ha visto igual en todas sus como en su forma de ser porque es ella realmente el personaje que es lo increíble de esa carrera entonces tú ves las fotos de ella y realmente no han cambiado mucho y ese tipo de con ese tipo de actores o de personajes hago fotos cada año con los otros que constantemente están cambiando que se quieren reinventar o que encontraron algo de ellos que les gusta ahora pues he pasado desde cada cuatro meses hasta cada seis meses vuelvo al ejemplo de Juan Pablo Raba a quien conozco y le tengo mucho aprecio han modificado un poco esa imagen también acertadamente cada cuánto o tú entras y dices hay que cambiar esto o es él quien lo dice un poco cómo se maneja eso porque se logra ver o sea hay una versatilidad en cuanto a imagen muy amplia yo creo que parte primero de lo que te hablaba antes del respeto por mi oficio y por el oficio de él él entiende que un actor como él necesita ese cambio para mantenerse emocionado para mantenerse inspirado para mantenerse motivado por su oficio y creo además es que yo creo que ha sido acertada porque es honesto también porque está muy bien casado creo que tener gente alrededor tuyo que que apoya mucho lo que haces te da esa libertad de como ok exploremos un poco más ¿no? creo que ese tipo de cosas también son muy importantes de quién estás rodeado si estás rodeado de gente que quiere cosas buenas para ti pues estás dispuesto al cambio porque sabes que tienes un como un colchón en donde vas a rebotar cada vez que te caigas ¿no? ese miedo al fracaso va a ser un poco más fácil de llevar entonces es mucho más fácil y se aplazan en las fotos y se siente cuando lo ves ¿no? sí 100% con actores sí con otro tipo de de escenas y otro tipo de medios pues es mucho más más fácil reinterpretar a una persona pero con un actor necesitas 100% honestidad si lo que vas a hacer es retratar ese actor ¿no? y una cosa muy importante que debe tener cualquier artista o cualquier actor es que hay que ser curiosos ¿no? como la la gran como el gran motor de motivación en cualquier carrera artística o creativa es la curiosidad si tú estás curioso pues sabes menos ¿no? y exploras mucho más tocabas un tema antes y era el de a los actores a veces les cuesta mucho pararse a posar ¿qué les puede generar esa incomodidad? ¿un poco lo que decías de sus inseguridades? 100% yo creo que no hablo por todo es muy difícil Andrés es muy difícil es muy difícil es muy difícil yo por ejemplo o sea tú nunca vas a ver una foto mía o como que me siento absolutamente invadido con el tema de la imagen cuando soy yo el protagonista y creo que muchos muchos actores deciden y actrices también deciden tomar esta carrera porque les parece maravilloso ser otra persona ¿no? convertirse en otra persona así sea por unos segundos que es algo súper bonito también porque es una manera de llevar la vida y de llevar sus inseguridades de una forma artística que le está aportando algo a un público pero cuando hay que hacerlo ¿qué hacen? ¿qué hacen? exacto cuando tienes que hacerlo porque la producción te lo pide hiciste las fotos de Distrito Salvaje que son increíbles cuando la producción te lo pide y no te gusta ¿qué hacer? para que eso salga bien hay que también entender que esto es un trabajo o sea como que tenemos la fortuna que esto no es un no estamos metidos en un ambiente en el que algo que nos molesta va a estar ahí por cinco años ¿me entiendes? esto finalmente es una sesión de fotos si te cayó mal un concepto si te cayó mal una persona pues es un día al día siguiente no lo vas a volver a ver y se acabó ¿me entiendes? también es muy importante entender que esto es un trabajo y que hay que seguir unos lineamientos de de un brief o de una película o de la imagen de ciertas cosas que hay que cumplir es que pues yo no siento que tampoco es que esto sea el fin del mundo somos súper privilegiados de que nos estén pagando por hacer algo que nos encanta y que además estimula nuestra creatividad es importante como poner ese ego a un lado y también dejar que la otra gente pueda proponerte cosas obviamente sin comprometer tus principios y tus valores claro yo creo que está muy claro de todos modos ya para todos el tema de lo neutro que debe ser esa foto pero vuelven a preguntarme en cuanto al vestuario maquillaje y peinados ¿qué recomiendas? bueno yo creo que ya el tema de maquillaje está claro el vestuario ya lo dijiste pero el peinado en el caso de las mujeres yo siempre digo háganse el pelo que las hace sentir seguras es lo más importante yo pienso que el tema de la vulnerabilidad es mucho más fácil de ver en una imagen en movimiento en fotografía también es rico aprovecharse de esa magia que tiene de congelar un segundo en el que te viste increíble y eso es lo que va a durar por siempre entonces si tienes el pelo que te da seguridad si es crespo déjatelo crespo si eres crespa pero te da miedo que un director de casting esté buscando una persona de pelo liso el problema es de ese director de casting que no tiene un estilista de pelo que va a lograr que ese pelo sea liso me parece que es importante esa honestidad y de mostrar cómo eres tú si tu pelo es liso pues es liso y la responsabilidad es del equipo de ese director de bueno tenemos que volverlo crespo o tenemos que ponerle una peluca pero a mí me parece muy importante que la gente sea consciente de quienes son ellos y que los hace sentir seguros las mujeres en términos de maquillaje siempre muy natural lo más natural posible hay maneras de repente de claro exaltar un ojo y que se vea un poco más grande pero yo siempre trato de evitar como ojos muy recargados boca muy recargada ya al final o sea yo siempre digo hagan la tarea y después hacen una hora más de fotos un poco más creativas con más cosas con más elementos pero hay que hacer la tarea porque esto finalmente es un negocio y todos tenemos que vivir de algo y eso sí es muy muy importante Andrés no me van a perdonar si te pregunto que por favor les des algunos tips o consejos antes de las fotos la boca que cómo ponen la boca que la mirada que no el tip más importante que yo siempre hago y pido cuando estoy haciendo fotos es respirar qué bueno y creo que cualquier buen actor lo sabe y creo que muchos directores cuando están buscando un actor que sabe llevar una escena están buscando la manera en la que respira ese actor cuando tú respiras dices las cosas de cierta manera cuando tú respiras tu cabeza se neutraliza un poco más y se te olvida todo esto este como que ese mosquito que te está rondando y te está diciendo cosas que no debes hacer la respiración es el ejercicio más importante para estar en frente de una cámara cuando tú respiras eres consciente de lo que están haciendo tus manos muchas veces ves a un actor una actriz que está posando y la cara está perfecta pero ves las manos absolutamente tensionadas se están mordiendo se están rascando la respiración siempre evita ese tipo de cosas respirar es que no necesitas hacer nada más tú respiras y estás cómodo bien Andrés ¿alguna preferencia en cuanto a fotos blanco y negro o a color? ¿en qué contexto? ¿bajo qué contexto? ¿para un book? sí pues digamos que en Estados Unidos se usa mucho la foto blanco y negro ¿no? se usa por ejemplo creo que se usa cuando cuando te la piden pero es muy raro o sea es muy raro te voy a poner un ejemplo tú envías cinco fotos a un director de casting o a una revista cinco fotos a color y puede que esas cinco fotos a color el cliente te diga oye tienes dos fotos a blanco y negro que me quieras enviar tenlas pero no envíes cinco fotos a blanco y negro porque si todo lo que estás presentando es a blanco y negro no te lo van a aceptar el blanco y negro finalmente no es la realidad nosotros no vemos a blanco y negro claro entonces es importantísimo que la gente lo vea o sea como que lo analice y lo aterrice y diga oiga es que en verdad ya el hecho de que sea blanco y negro así sea yo y hayan retratado mi ser en su totalidad pues es que igual es una fantasía porque no vemos así no Andrés mejor dicho mi respeto es que nosotros no vemos en blanco y negro sobre todo porque muchos colegas directores de casting dicen a mí no me envía fotos en blanco y negro porque las fotos en blanco y negro siempre están bonitas porque siempre generan una emoción es eso como que el blanco y negro el blanco y negro ya no te neutraliza sino que te recuerda algo te recuerda la foto de tu mamá que guardaste en tu billetera cuando ella tenía 20 años en los 80 o en los 70 o en los 50 que la fotografía blanco y negro era todo entonces genera una emoción en las personas y ya a partir de ahí no es neutral claro y la última pregunta es ¿cómo se escoge un buen fotógrafo para un trabajo tan importante como es el de lo que tú decías retratar para siempre en una foto ¿quién eres? investigación hay que hacer la tarea de sentarse ver elementos así como sí 100% así como yo veo elementos comunes en una actriz que veo fotos y digo esta actriz siempre sale con la boca roja ok ya sé que le gusta la boca roja esta actriz siempre sale con el pelo en ondas ya sé que le encanta salir con las ondas en el pelo los actores deberían hacer lo mismo me siento veo hago una lista de 5 fotógrafos que he visto en Instagram porque todo pasa ahí y que me encantan que he seguido voy a sentarme a analizar qué elementos en común veo en el trabajo de estos fotógrafos ok este fotógrafo le gusta la luz cálida es perfecto para lo que yo necesito porque me llamaron para hacer una serie en Latinoamérica ¿no? pero si estoy aplicando a un trabajo en Islandia pues la luz cálida va a ser una cosa absolutamente rara ¿no? ok entonces siempre hay que hacer esa investigación del fotógrafo cómo le gusta hacer posar a las modelos siempre busquen algo que te hable ¿no? busquen el trabajo de alguien que comunique cosas en común esto es como buscar una pareja estás buscando elementos en común que hacen que sientas empatía por esa persona y que esta empatía se transforme en un producto real que es una foto o un video y sobre todo eso real creo que el resumen es eso que te sientas real e identificado con lo que está ahí ¿no? 100% sí bien pues Andrés gracias por esta clase increíble de cómo hacerse ese material de cómo 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 no seguir cometiendo los errores que normalmente uno ve de este lado y que la gente a veces pregunta y uno no sabe qué decir de verdad todo mi respeto y admiración por tu trabajo y muy generoso de compartirlo ojalá nos podamos ver algún día y sé que van a empezar a secarte con preguntas prepárate con muchísimo gusto me voy a demorar en responder pero siempre respondo bueno te mando un abrazo muy grande que estés muy bien y cuídate gracias a todos que estés bien chao gracias